Bueno, los temas de las campañas publicitarias, los spots y demás, son temas que maneja el partido directamente, hasta donde entiendo que esa resolución fue impugnada ante tribunales. La verdad que ese spot simplemente habla de la necesidad de que el musicali esté al frente de la administración municipal a alguien que tenga capacidad y experiencia. Creo que decir eso no ofende a nadie, no es un tema ni de género ni de edad, es un tema de capacidad. Y si a la señora Marina le molesta eso, pues yo no siento mucho. Pero si tú ves su currículum te vas a dar cuenta que su experiencia es nula. Y ante esa circunstancia es muy irresponsable jugar con el destino de un millón de mexicalenses.